Un poco más, también. No vas a bajar como cuando bajás de 10. Bajás. 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 Igual. Así que la cuida. No te escuchamos así, ya tienes la atención. Pero cuando yo... Cuando yo... Cuando vos te cerrás, yo ni te cubre en la espalda. Cuando vos cerrás para la espalda. ¿Cuál? ¿Tienes que ir? No, 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 no. No, 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 no